Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Buena Carrera con el Manchester United Comenzamos la segunda temporada hace unos días y lo que hicimos fue básicamente el mercado de traspasos al completo Un mercado de traspasos histórico con muchos cambios en la plantilla y en el que además comenzamos la temporada Una temporada que comenzó mal, comenzó mal, hay que reconocerlo Perdimos a la Comunicis contra el Manchester City, nos goleó el Tottenham en la primera jornada de la Premier League Pero de repente decidimos cambiar un par de cositas y contra el Liverpool ganamos 0-3 Ese par de cositas fueron poner a Rashford como delantero y meter a Greenwood en la banda derecha Porque había tenido grandes minutos en ese partido contra el Tottenham que perdimos por 1-4 Después contra el West Ham, bueno, la simulación rápida y sus cosas hicieron que empatásemos Pero pasaron muchas cosas en el mercado para que estuvo en el directo, sabe todo lo que pasó Para el que no, vamos a hacer un pequeño resumen, tío, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que pasó Y bueno, pues vamos a ir de atrás para adelante, ¿no? De atrás para adelante Comenzó el mercado y fichamos un portero porque creo que era una posición mejorable, ¿vale? Creo que podíamos mejorar a David De Gea y fichamos a Cohen Castells 53 millones de valor nos costó 60 millones su fichaje Castells, para el que vio en FIFA 17 el modo carrera con el Wolfsburgo Es el mítico portero de ese triplete que hicimos con el Wolfsburgo en FIFA 17 Es que lo fichamos por el volver a los orígenes, ¿no? El volver a tener un jugador con historia dentro del canal como es este Castells Y que tiene buena media, era mejor que De Gea Cierto es que tiene 30 años, no es el más joven ni nada Pero bueno, tenemos por ahí a Dean Henderson que va a tener una buena progresión y tal Y que al futuro creo que será el portero Pero Castells viene para ser el portero titular Y ya ha tenido buenas paradas, ¿eh? Ya ha tenido buenas paradas en sus primeros partidos Junto con él, un central, había que mejorar la defensa Milan Skriniar Estaba valorado en 80 millones, si no me equivoco Estaba valorado en 80 millones, ¿vale? Veis 73 y medio porque perdeo Pero bueno, estaba valorado en 80 millones y acababa contrato Y lo sacamos por 65, una auténtica estafa Aliente de Milan La verdad que sí, una auténtica estafa, tío Y por último fichamos a Wilfred Ndivi Que estaba valorado en 80 y pico Cerca de 90, no estaba en 90, estaba un poquito por debajo de 90 Y... bueno, pues nos pidieron a Harry Maguire Y dijimos, bueno, vale, pues venga, pues Harry Maguire lo colamos ahí Estaba valorado un poquito menos de... Estaba en 62 y medio valorado Maguire Digamos unos 65 Más los 35 que pagamos Pues unos 100 millones más o menos es el precio De Ndivi ¿Vale? Otro jugador para ese centro del campo Porque creo que necesitamos un jugador de un corte más defensivo Para no ser tan desastre en el centro del campo Para que tuvieramos un centrocampista que pudiese ayudar en labores ofensivas A esa línea defensiva que tanto había sufrido Aparte de esto, pues venta de Lindelof Venta de Fred, por fin Venta de Jesse Lingard al Bayern Mengi se fue cedido Fichamos a Declan Rice Ante las salidas de Fred y Lingard Pues necesitábamos un centrocampista Votasteis por Declan Rice ¿Vale? Muchas de estas decisiones Para el que no lo sepa Se tomaron en el directo, ¿vale? Durante el directo fui haciendo varias encuestas Para decidir, oye Necesitamos fichar a un jugador ¿Qué jugador queréis? Apostamos por Henderson de titular Y no fichamos a ningún portero Todas estas cosas Las hicimos durante el directo, ¿vale? Así que si queréis participar De las decisiones que tomamos con la plantilla Solo tenéis que estar en los directos Y ahí es donde tomamos todo este tipo de decisiones Bueno, Rice que fichamos Fichamos a Fofana también Y ante la salida de Lindelof Pues necesitábamos otro central Y fichamos a Wesley y Fofana 50 millones, no fue barato Este se fue cedido Galbraith De Gea se fue el Tottenham 32 y medio Y acabando contrato La verdad que esto fue una grandísima venta Acababa contrato de Gea Lo vendimos por 32 y medio Son salió a Fenerbahce Facundo Pelisti se fue cedido a Borussia Dortmund Sacó Becosta del filial al Leganés Tiene muy buena mitad este chaval Y de repente el último día de mercado Vino Chelsea dijo Ah, pues te pago 120 por Varane Y dijimos, venga, pues hasta luego Varane Porque Varane no ha dado buen rendimiento Tampoco en ningún momento Así que De una temporada para otra Hemos cambiado nuestra pareja de centrales Maguire, Varane Pasa a ser Skriñar Marquinhos Sacamos a Marquinhos del Paris Saint-Germain Por 105 millones Es que mirad la diferencia 15 millones de ahorro Y además Marquinhos Que es más joven Y mejor Así que En principio esto es Es que ha sido una maravilla Una maravilla El relevo que hemos hecho En el puesto de defensa central Aparte también De fichaje de Fofana En lugar de Lindelof Fofana un jugador con un potencial Bastante superior Garner se fue cedido a la Real Sociedad Y todavía esto no había acabado Todavía esto no había acabado Y en el último día de mercado A última hora de mercado Prácticamente El Bayern se quiso llevar a Cristiano Visto el rendimiento de Cristiano En los primeros partidos Visto La decadencia que evidentemente Cristiano tiene A sus 37 años Porque tiene 37 años Y vista la primera mala temporada Que habíamos tenido Justificamos esta venta Como que Cristiano Lo decidisteis vosotros también Aunque yo Más o menos se puede decir Que estaba de acuerdo Pero justificamos esta venta Como que Cristiano Lo ha ganado todo en Inglaterra En Italia En España En Portugal Y quería irse A la última liga Que le faltaba por conquistar La Premier La Premier La Bundesliga La Bundesliga alemana Venía al Bayern de Múnich A poner el último día de mercado Estaba viendo el reloj generacional Que había en la plantilla Y Nada pues Decidimos Dejarlo ir Decidimos dejar ir A Cristiano Ronaldo Al Bayern de Múnich A la Bundesliga A ganar La única liga De las importantes que le faltan Porque la francesa No es top 5 ligas europeas Ahora mismo es la sexta Por detrás de la portuguesa Así que nada chicos Pues ahí está Cristiano Que se ha ido A la Bayern de Múnich Por 51 millones de euros En el último día de mercado Y no ha fichado a nadie Para sustituirlo El sustituto de Cristiano Lo vamos a ver ahora Los que estuvisteis en el directo Hasta el final lo sabéis Va a ser Mason Greenwood Este es el once que queda Después de este mercado De traspasos Con Castells en la portería Juan Bissaka Marquinhos Escrinar So Ndidi Pogba Bruno Fernandes Y arriba Greenwood Que entra como titular De la derecha Sancho pasa a la izquierda Y Rashford Será nuestra referencia Como delantero centro Al final son 4 5 cambios en el once Portero Centrales Un centromampista Y un atacante 5 cambios en el once Respecto a la temporada Pasada Y a ver como funciona esto Y a ver como funciona esto Como suplentes Tendremos a Henderson Dalot Fofana Tuancebe Brandon Williams Rice Van de Beek Y Panayra Nuestro pano Panayra Diablo Martial Y Edison Cavani Visto todo esto chicos Vamos a ver Antes de empezar La inscripción de plantilla Vale os la comento Que la tenemos ya lista Para esta segunda temporada Para esta Para esta Para este tramo Para el mercado de invierno Tendremos a Castells Henderson Turner Como porteros Juan Bissaka Skiriña Marquinhos So Dalot Fofana Tuancebe Y Williams Como defensas Pogba Bruno Fernández Ndidi Rice Van de Beek Panayra Mechbri Anibal Mechbri Ojo Y Cristóbal Grande Como centrocampistas Y como antecantes Rashford Sancho Greenwood Diablo Cavani Y Anthony Martial Estos son nuestros 25 jugadores Que bueno Se suman Se suman algunos más De la cantera de United Que no hemos conseguido ceder Eh Lo vamos a ver aquí Vale estos jugadores Que no hemos conseguido ceder Eh Iza Ler Bernard Levitt Bueno Este es de la cantera del juego Martins Divine Melor Y Junjin Oh Que también es de la cantera del juego Y Jackson Scott Vale Todos estos son jugadores que podemos utilizar Son Sub-21 Y después tenemos a Tom Heaton Y a Nathan Bishop Los dos ya Por encima de 21 años No están inscritos No puedo utilizarlos Están transferibles Uno se retira El otro acaba el contrato No voy a vender a ninguno de los dos Los dos se van a quedar aquí Hasta que acaben el contrato Lamentablemente Pues chicos Esto es el Manchester United Que hemos formado ¿Qué podemos conseguir con este Manchester United? Pues hombre La temporada ha empezado mal Pero Pero bueno Ganamos a Liverpool Contamos con la West Ham Hemos sumado 4 de 9 En el inicio de la Premier Está regular Aunque son rivales Eran rivales complicados Y Después la Community City La hemos perdido ya Ya ahí no hay nada que hacer Pero bueno La Champions todavía queda entera Y la Premier todavía Quedan muchísimos Partidos Muchísimos puntos en juego Y ahora Después de todo esto Pues la selección inglesa ¿Cambios en la selección inglesa? Creo que no he hecho ninguno Bueno, sí He quitado más wire del titular He puesto a Stombs Gómez Y Y ya está Creo que no hay ningún cambio más En la selección inglesa Selección inglesa Con la que empezamos ahora Fase de clasificación Para Eurocopa Tenemos ahí en el grupo Polonia, Rumanía, Gales E Irlanda Y sin perder ya Más tiempo Vamos a empezar ya Vamos a empezar ya, tío Casi 10 minutos de presentación Pero yo creo que es importante Porque habrá gente Que vea Que son Más de 2 horas y media de directo Y dirá Oye No me apetece ver Más de 2 horas y media de directo Así que yo aquí Os hago un pequeño Resumen de todo lo que ocurrió Traspasos Ventas Y cómo ha quedado el equipo A día de hoy Oferta por Ethan Lair Vale Este jugador ya lo he intentado Vale Este jugador No tiene mal potencial Pero lo intenté renovar Cobra 14.000 Y me estaba pidiendo 30 Y no le iba a pagar 30 Así que Decidí ponerlo transferible Vale Como no quería renovar No quiso renovar por No sé si le estaba ofreciendo yo 20 o algo así No quiso renovar Lo he puesto transferible Acepté una oferta del Feyenoord No quiso irse al Feyenoord No tenía pinta de que se vaya a querer ir al Underlet Si es probable que se acabe Yendo libre Y ahora aquí el Madrid Que me ofrece Jorginho Y 10 millones por Van de Beek No Van de Beek no está en venta No no está en venta No está en venta Vale pues Si consigo vender a Iza Light Pues bien Y si no pues Pues nos lo comeremos Y ya está Partido con la selección de una inglesa Ya sabéis que aquí Vamos en visual Porque si no Hay probabilidades De que nos quedamos fuera de Y nos quedemos sin clasificarnos ¿No? Para la próxima competición Vamos contra la Irlanda del Norte Voy a hacer una cosa Por si tengo que intervenir Ya lo he dicho muchas veces Si tengo que intervenir Porque el portero hace el gilipollas Porque De repente hay algo raro Debutante Debutante, vale Porque si voy a intervenir No voy a intervenir Para marcar un gol Voy a intervenir Para evitar cosas raras del juego Para Irlanda del Norte Inglaterra Estamos listos No voy a hacer ningún cambio Pues vamos para adelante Vamos a por el primer partido De la fase de clasificación Para la Eurocopa 2024 Fue muy buena jugada Ha acabado Henderson Dentro de la área Solo Completamente solo Y el son primero Vamos a la maya de Henderson Para Jadon Sancho Que hace un segundo Pero vamos al descanso Partido muy fácil Muy cómodo Sigamos Increíble Kane poniendo el cuerpo Y después con ese disparo 0-3 Madre mía Nos estamos meando aquí A Irlanda del Norte Pues acabo 0-4 11 tiros 8 oportunidades de gol Ya está Fácil Fácil 3 puntitos Fáciles Y a seguir Siete partido Tenemos otro en este parón Somos equipos impares Así que hay un parón de selecciones En el que solo voy a jugar un partido No En este juego 2 Vale Jugaremos contra Gales Muy bien Pues Joder Tío Tres equipos de Reino Unido En el grupo Irlanda del Norte Gales e Inglaterra Joder Que casualidad Que casualidad Vale Pues Inglaterra Gales La Gales Nuestro querido amigo Gareth Bale Voy a hacer cambios Sí Venga Vamos a hacer cambios Por ejemplo Solo está cansado Si está cansado No lo voy a forzar Tampoco A un biseque Que además son jugadores míos Menos motivo para forzarlos Joggle McStone Sí No me fío de Maguire No, lo siento Enderson Alexander Arno Sí, eso me da un poquito igual Sí Venga No, venga Vamos a poner a la de Clan Rise Tío Vamos a poner a la de Clan Rise Tío Lo vemos aquí un poquito Para la selección Que es jugador nuestro Sancho está topo físicamente También Rashford Kane Sterling Está todo bien Pero mira Vamos a poner a Greenwood un ratito Y casi que metería a alguien a la izquierda Vamos a meterle ya a Gryllis Y a Rashford en punta de ataque Vale, vamos a probar esto de Rashford Sancho aquí Incluso podría poner a Sancho en la izquierda Y a Gryllis de media punta Que es más lento Sí Mira Perfecto Perfecto Y para la segunda parte Pues bueno Está por ahí Fobre Está Mason Mount Hay alternativas Está Bardi Vale Pues mira Me parece interesante este once Y la Terra Gales Chicos Vamos Sobre ello Qué buena jugada Buena combinación Y Rashford Que hace el primero Pues tiró Greenwood esa Fuera la última de la primera parte Uno cerrar el descanso Está siendo un partido cómodo Pero Mejor marcar un segundo gol Qué movimiento de Sancho Qué buen regate Para marcar el segundo Qué bien Gryllis Buen movimiento Para dejar a Bardi Solo 3-0 Buena jugada de Gales Seguramente ha sido el único tiro de Gales En dos partidos Pero bueno Ha estado bien Pues hasta aquí el partido contra Gales Hasta aquí el parón de selecciones 4-0 O 0-4 ha sido creo 3-1 ahora 6-6 Y vamos encaminando ya A la clasificación Volvamos ahora al Manchester United Volvamos ya al club A lo que nos interesa ¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues Viene la premia Y empieza ya la Champions Efectivamente Y tenemos grupo Juventus Brujas Y Cuidado Juventus no me gusta Juventus Brujas Y Bayern Leverkusen Cuidado el grupo Cuidadito el grupo Que no es fácil Cuidadito el grupo Que no es fácil Vamos a hacer así un repasito En el lado tenemos al Dortmund Lyon Nápoles Basilea Dortmund y Nápoles Creo yo que pasarán Inter Barça Spartak Shakhtar Barça e Inter Deberían pasar Totehan Atalanta Ajax Galatas Saray Totehan Yo creo que seguro Y entre Atalanta Y Ajax No estaréis ahí No estaréis ahí Quizá Quizá la Atalanta Liverpool Leif Athletic Club Y lo como tú ¿Qué hace el Athletic Club? La Champions Bueno Liverpool y Leif Creo que clasificarán Si escucháis ruidos Que están mis pájaros Por ahí fuera Todos Y están todos piando Y haciendo ruido Grupo B Vale El nuestro Que clasificaremos nosotros Si la Juve Pero el Leverkusen cuidado Y el Brujas también puede dar algún susto En el F está el PSG Villarreal Benfica CSK de Moscú PSG Villarreal Yo creo que lo clasificarán City, Milán Porto y Malmo City y Milán Y el último Lach Atlético de Madrid Bayern de Múnich Monaco y Salzburgo Joder que grupo Grupo muy interesante este también Creo que clasificarán Atlético de Madrid y Bayern Creo yo Vale Pues esto es lo que Hay en la Champions Nosotros empezaremos En casa contra la Juve Brujas Y Bayern Leverkusen Para terminar La primera vuelta Y después Bayern Juve Y Brujas en la última jornada Por aquí tenemos al Sheffield Tenemos al Leicester Tenemos al Derby County En la Carabao Cup ¿Verdad? Carabao Cup Que haremos en simulación visual Para evitarlo De la temporada pasada Que nos eche el Norwich En primera ronda Vale Pues estamos muy bien Vale Pues nada Vamos al lío Vamos al lío Primer partido contra Sheffield United Tiene simulación rápida Y bueno Será de simulación rápida Anda mira La hay vendido Hostia yo pensaba Que no se iba a ir este tío No se quiso ir al Feyenoord Porque se ha querido ir a la Anderleves Pues no lo sabremos nunca Pero mira Acababa contrato En enero podía firmar ya Con cualquier club Y Y lo hemos vendido Por 4 millones Para ese mes de enero Así que perfecto Perfecto Era un jugador Que daba El contrato Vale En Brahman Lane Chicos Sheffield United Manchester United Eh Uff Y la lluvia después Y la lluvia después Voy a echar un ojo A ver Las resistencias De los nuevos Sobre todo 83 Marquinhos 81 Skriniar 91 Nddy Nddy dice que aguanta bien Pogba no tanto Gringo está en 82 83 Sancho Hay algunos Que van con resistencia muy alta Veas el caso de Rashford De Bruno De Nddy Otros que no tanto Otros que no tanto Así el que veo peor Es Pogba Me he cargado Pogba Para este partido Bueno me he cargado Pogba A ver Cuando digo me he cargado Pogba Quiero decir Es Pogba Descanso para jugar Contra la Juve Si Sheffield United Manchester United Va a jugar Van de Beek En el medio Vamos A este partido de Premier League Segundo en simulación rápida Vale Y primero que ganamos Vale 1-3 Un gol de Gringo De Rashford Y de Bruno Fernández Vale Vale, vale, vale Vale Está correcto Me gusta Sí Sí Buen 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 resultado Eh Eh Buen resultado Pero 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 Uy 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 ¿Por qué me pongo tan nervioso? Porque tiene copyright esto Y tiene copyright esto Y si no después tengo que cortarlo El vídeo O si no tengo que subir el vídeo Después me salta el copyright Y tengo que editar el vídeo Una vez ya está subido Y Mejor evitarlo Sacar y Tarnel ¿Se lo quiere llevar? Joder Precisamente el servicio de la idea Al que nos acabamos de enfrentar Eh Ya pero me piden dos años de recesión No Yo en enero te lo cedo hasta final de temporada Hasta final de temporada si quieres Además en ese fin de la mitad Este tío no va a jugar nada En mi equipo tampoco Pero No lo sé Juventus de Turín Chicos Partido Que Significa el debut de la Champions Vamos a ver Que nos cuentan En la rueda de prensa Que nos preguntan Hola Hay muchos equipos buenos Pero feliz que conserva la confianza ¿Crees que el equipo está capacitado Para ganar la UEFA de la Champions League? Vamos a ver El Manchester United Ha ganado la Champions League Dos veces en su historia ¿Tres? ¿Dos o tres? A ver Dos o tres Por favor Alguien que me confirme Dos o tres A ver El Manchester United Ha ganado Ha ganado tres veces La Champions League en su historia Tres Tres Es complicado No es fácil De ganar la Champions League Tenemos equipo Hombre Creo que hemos Mejorado el equipo Respecto a la pasada temporada A pesar de La marcha de Cristiano Creo que Creo que podemos hacer Una gran temporada Pero Vamos a ver Vamos a ver Hay que Hay que comprobar poco a poco Si estamos al nivel de los mejores Al Liverpool Al Liverpool Le ganamos En un gran partido Y el Liverpool Es uno de los mejores equipos Del mundo Hay que ver Hay que ver si podemos Dar continuidad a eso A ver Aquí contra la Juve Están todos bien Están todos bien Están todos aquí Perfectos Están todos perfectos Pues nada Pues chicos Manchester United Juventus En Old Trafford Una Juventus Que ha recopilado Moise King Por lo que veo Tiene a Lucas Moura Tiene a Antonio Rudiger De central Tiene a Kai Walker De lateral derecho Madre mía Luis Díaz En el medio izquierdo ¿Verdad? Ha hecho aquí un montón De fichajes Esta Juventus Esta nueva Juventus Y nosotros Con nuestro nuevo Manchester United Vamos a ver por primera vez A Marquinhos Que lo fichamos En el último día de mercado Y el resto De un equipo Que ya convenció mucho En esa victoria Frente al Liverpool Y que espero que convenza Ahora con otra victoria Frente a la Juventus Oh Vamos El tiro de Rashford A reventar Que ha medio tocado Sesni Pero no ha conseguido pararla Uy que buena la pared De Rashford Con Paul Pogba Que hace el segundo Madre mía Rashford Sancho Sancho El tercero Madre mía Por favor Que van 18 minutos Oh La pared ahora Depos va con Mason Greenwood 4 a 0 Minuto 30 Por favor Que hacéis Que hacéis De verdad Me encantaría ver La jugada repetida Porque es que hemos parado El balón Y el despeje Lo hemos hecho Directamente a la Juventus Que han hecho tío Si hemos sacado Ese balón fácil Tío Es un gilipollas Tío Ha pitado el final ahí Yo no sé Si había venido fuera de juego Pero si no había fuera de juego No entiendo Que había hecho pitando el final Bueno La Juve ha tirado dos veces Han sido dos tiros En la jugada del gol Ha tirado una vez A Pardo Castells No sé quién es el que ha llegado Es que ha llegado Un jugador nuestro Y ha hecho un despeje Que no sé si un despeje O una asistencia A la Juve En fin 4 a 1 Le estamos pegando a la Juve Una paliza tremenda Y el gol que ha marcado a la Juve Es porque se lo hemos regalado nosotros Pero estamos pegándole Un repaso increíble Qué apertura de Pogba Para Greenwood Del centro Para Rashford Patrick y 5 a 1 Pues chicos Se ha acabado el partido Ganamos 5 a 1 A la Juventus No hemos generado mucho La segunda parte Simplemente la jugada del gol Del quinto Y ya Pero bueno Tampoco Es que tampoco hacía falta Es que tampoco hacía falta Que le habíamos metido ya 5 goles A la Juve 5 goles A una Juve Que bueno Lo ha intentado Lo ha intentado Pero es que Hemos defendido muy bien Es que Iñar Ha hecho un gran partido Marquinhos ha hecho un gran partido En Didi ha sacado también varias El equipo defensivamente mejorado Es una realidad Que el equipo defensivamente mejorado Quitando la jugada del gol Que la jugada del gol Es un error Es un error Más de la inteligencia De los jugadores En la simulación Que de falta de calidad Vale Es Todas las tonterías Estas que te hacen De vez en cuando La simulación Pero no es No es algo A tener muy en cuenta El equipo Ha defendido muy bien Ha atacado muy bien Y quizás suene oportunista Pero No vamos a echar de menos A Cristiano Yo ya lo dije Yo ya lo dije Cuando vendimos a Cristiano Yo pensaba que no íbamos a echar de menos a Cristiano Y Y vuelvo a repetirlo Creo que no vamos a echar de menos a Cristiano Creo que no vamos a echar de menos a Cristiano Que este equipo Se va a manejar Muy muy bien Arriba Que Sancho en la izquierda Va a aportarnos Más gol En vez de más asistencia Va a aportar más gol Evidentemente Desde la banda izquierda Porque va a llegar más A posición de tiro Y Rashford Creo que puede funcionar muy bien Como delantero centro Y joder Primer partido del campeón de Rashford Como delantero centro Y a Zon Hatrick A la Juve No está mal No está No está Nada, nada mal Bueno Hemos cerrado hoy varios cambios en posición Y chicos El Leicester El Leicester Que también no lo vamos a cambiar En su igualación visual Por supuesto, claro Claro El Leicester también, ¿no? Porque el Leicester Recordamos aquí la clasificación Acabó sexto Por tanto, está disputando la UEFA Europa League Eh... Tarner al Sefil A corto plazo Vale, sí Supongo Sí, supongo Y el Leicester Vale, aquí lo tenemos El Leicester City Rival El Leicester El Leicester es un equipo Con el que hemos tenido nuestras cositas ¿No? Es un equipo contra Contra el que hemos tenido cositas Siempre, ¿no? ¿Cómo ha empezado el Leicester? 4 de 4, eh Único equipo con pleno de victorias Bueno, pues el Leicester Siempre ha tenido cositas contra nosotros Y encima ha empezado de esta manera la Liga Pues parece que va a ser un partido interesante este Parece que va a ser un partido muy interesante este ¿Cómo llegamos físicamente? Me gustaría saberlo Y veo que llegamos No, llegamos en perfectas condiciones Aquí no voy a cambiar a nadie, tío Pogba A ver, es que de resistencia Realmente lo único que está por debajo de 80 es Pogba El resto van todos más o menos por encima de 80 Van aguantando bien Y a Pogba no lo voy a quitar ni mucho menos Porque Pogba está haciendo unos partidos increíbles Ha empezado Pogba la temporada a un nivel espectacular Bueno, el Leicester El Leicester tiene buen equipo Tienes Michael en portería Lo vemos ahí Christensen, Debrich, Harry Maguire Que ha vuelto al Leicester Y James Ansting en defensa Kimarae, Sumar en el doble pivote Nicolás Pepe del Arsenal En la derecha Nabry del Bayern de la izquierda Madison Y Jamie Vardy Tiene equipazo Tiene equipazo el Leicester Por algo es líder Por algo nos jodió tanto la temporada pasada Pero ahora creo que es el momento De Liarla a nosotros Y de ganar a nosotros Y si es posible Para vengarnos un poquito De golear nosotros incluso Manchester United y Leicester En otra forma Cuero se acerca en zona peligrosa Gol, 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 gol Pues recorte de Nicolás Pepe Se lo come Skriniar Y gol Y el United que monta el ataque Oh, lo ha sacado el Schmeichel ¿Cómo? ¿Pero cómo has pitado ahí? ¿Pero cómo has pitado? ¿Cómo has pitado con ese pase de Endi De Sancho que estaba dentro del área sol? ¿Para tirar? Yo estoy flipando Yo estoy flipando Robo, robo, robo al Manchester United Chicos, robo al Manchester United ¿Qué es eso? Bueno, Leicester ha tirado dos veces Ha tenido una oportunidad de gol Y ya Y ya Y ya Eso es lo que ha ofrecido Leicester De Brigg Está haciendo un partido increíble De Brigg se está anticipando a todas, tío Está haciendo un partido increíble Lo veis 7 con 4, 7 con 0 Vamos a ver, tío Vamos a ver si conseguimos empatar esto ¿Qué es lo que podemos hacer? Ojo recorte de Cavani Balón para Rashford Michael Chicos, tiempo de descuento Va a ser una de las últimas Viene Bruno Bruno que se frena Deja para Martial Vamos a ver Martial Martial que falla el pase Lo intenta otra vez con Rashford Se va a salir Rashford El campo es solo Perdemos contra Leicester Qué injusto, eh Qué injusto, tío A veces el fútbol es injusto Esta vez lo ha sido El Leicester ha tenido una oportunidad en todo el partido El Leicester ha tenido una oportunidad en todo el partido De Brigg De Brigg MVP De Brigg MVP No sé a quién se lo habrá dado el juego PP 7 con 8 De Brigg 7 con 6 7 con 7 con 1 Guimarães No, para mí el MVP ha sido Clarísimamente Estefan De Brigg Joder, qué pena, tío Es un partido que perdemos Pero que no me ha merecido perder Por lo menos eso No es lo mismo Que te metan 5, que te tenga un repaso tremendo A que Juegues mejor Y pierdas Esto puede pasar a veces Puede pasar a veces Que sean mejor y pierdas Lo que no podemos permitir Con este Manchester United Es que nos pase por encima el Leicester No nos ha pasado por encima el Leicester Hemos sido mejores que ellos Y simplemente Pues no hemos tenido suerte Ellos han marcado lo único que han tenido Y así es el fútbol a veces Chicos Voy a pegar aquí un avance Y vamos a dejar el episodio de hoy Por aquí Espero que os haya gustado Creo que Creo que no ha estado mal Creo que no ha estado mal Una pena perder contra el Leicester Ha sido mala suerte El Leicester ha sido mala suerte ¿Vale? Y no hay que buscar más Más explicación Y en el siguiente episodio Pues ya veis por ahí La Carabao Cup Seguiremos con la Champions El Brujas El Brentford en la Premier Supongo algún partido más De la Premier League O si no un parón de selecciones Ya veremos En el siguiente episodio Esto lo dejamos aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!